Para mis amigos de Love Cinema, los invito a Christian Ferrer a comprar el Blu-ray y DVD de Guten Tag, Wendy, a Ramón. Es una película muy bonita, no se van a repetir de comprarla. Si ya la vieron en el cine, pues, ¿qué les puedo decir? Mi invitado es Ramón, pero él no habla español y no inglés, solo español. Estamos muy contentos en el cine, nos fue increíble. Estuvimos 14 semanas en cartelera, cosa no muy normal, no muy común. Yo les dije, yo quisiera sacar el soundtrack, entonces me dijeron, sí, vamos a hacerlo. Vamos a poner el soundtrack, lo lanzamos en una edición especial con el Blu-ray y también escenas descartadas que tiene la película. Digo, para mí es un momento también muy importante, creo que es un mercado importante, iTunes y Google Play y Voodoo, todas estas plataformas nuevas que la gente puede ver en HD las películas y luego otra vez en Blu-ray, que las ves en una super calidad también. Pues, para mí era muy importante la música. La música siempre jugó desde que yo le di el guión a Rodrigo antes de filmar la película y trabajamos la música desde entonces. Yo fui a una proyección que hizo Jorge de otra de sus películas en el CCC, literalmente abordarlo ahí como fuera, platicar un poco con él, porque además no vive en México, entonces no era tan fácil. Y le di música mía así de, mira, es que yo amo hacer música de cine, me encanta la música de cine y creo que la música de cine puede hacer mucho en las películas para contar la historia. Entonces ya como que se llevó el disco y lo escuchó, no me acuerdo si en el vuelo de regreso a Alemania o algo así, y a los pocos días me contestó, me gusta, mándame más. En Guten Tag, Ramón, fue muy padre, ¿no? O sea, empezar desde decir, bueno, aquí queremos contar una historia de amistad, aquí queremos contar cómo dos personajes pueden crear una relación increíble y la música en un lugar donde, en una película donde hay muchas escenas con pocas palabras, con muchos actos así silenciosos, pues bueno, la música podía ayudar muchísimo a contar y establecer esta relación entre los personajes, ¿no? La verdad es que la gente pueda disfrutar en su casa un DVD así, con una película tan bonita que habla sobre la amistad. Para mí fue sorprendente ver a la gente cómo salía tan feliz del cine, ¿no? Y agradeciéndote por hacer una película nueva que pueda aglomerar a otro tipo de cine, que el cine mexicano no nada más es pura violencia o que solamente habla de los conflictos sociales, que es muy importante, pero que también tengamos esa oportunidad de hacer un tipo de cine diferente e ir creando una industria mucho más grande, ¿no? Y poder llevar este material a la casa de las personas, la verdad es que a mí me hace sentir especial en el sentido de que yo le estoy llegando a la gente, y yo nunca había hecho una cosa como estas, como lanzar un DVD, lo cual pues me hace sentirme muy bien, sobre todo de que el rostro es mío.